Era una rosa morena con los labios de cora Para quitarse la pena cantaba y cantaba con la mano Ay que te pasa a ti lo que hizo malo ánimo Que se también toca hizo malo ánimo Házame de tu ceguera con esta gran Amarilico no era que pena me da Ya te he dicho muchas veces malo ánimo Que ese hombre me parece malo con la voz Como no pongas el robo en tu corazón Para ser fuente de tus ojos Malo ánimo, malo ánimo, malo ánimo, malo ánimo Tiene brillante por ciento y esperada un cifrín Pero como de aquel cuento a los hombres le cantan por el albicín A donde fueron tus cantares, malo ánimo Y tu rosa de los cantares, malo ánimo Para matarte el suelo, el pente de acá Y no te valen el cuelo, la minodas Con un cintelito paso, malo ánimo Y ahora va a pasar a paso a los penteos Con un cintelito paso, malo ánimo, malo ánimo Con un cintelito paso, malo ánimo, malo ánimo Con un cintelito paso, malo ánimo, malo ánimo Barualebo, 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 Barualebo